En Chiapas contamos con un sello instintivo que garantiza la calidad e identidad de los productos y servicios chiapanecos, lo que es Marca Chiapas. ¿Sabías que fue la primera marca en todo México en ser fundada bajo la iniciativa privada y el gobierno del Estado? En el año 2019 se cumplieron los primeros 10 años de su existencia. ¿Sabías que a la fecha se han certificado más de 1.800 productos y servicios de más de 350 empresas chiapanecas? Marca Chiapas se integra por empresarios independientes, universidades públicas y privadas, organismos empresariales y los tres órdenes gubernamentales, encabezado por el gobierno del Estado a través de la Secretaría de Economía y del Trabajo. ¿Sabías que más del 55% de las empresas socias de Marca Chiapas son dirigidas por mujeres? Mujeres que se dedican principalmente a las artesanías y a los alimentos. Gracias al apoyo del gobernador Rutilio Escandón Cadenas, la Marca Chiapas ahora más que nunca continúa su trayectoria. Y ante esta pandemia, la marca se está reinventando. Y por eso, Marca Chiapas es lo mejor de nuestra tierra. Mujeres que se dedican a las artesanías y a las artesanías y a las artesanías.